No, no la liéis, por favor, tío. Vamos a mantenerlos todos, tío. Ay, ya, estarías guapo, tío. Menos mal, tío. Hola a todos, soy JaviF14 y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo gameplay de Formula 2013. Y aquí tenemos la carrera de subs, bueno, la carrera mundial de suscriptores, el gran premio de Monaco. Y bueno, pues nada, como podéis ver, carrera, lo que todo el mundo teme, lo que todo el mundo teme en este mundo es una carrera de suscriptores en Monaco y en lluvia. O sea, es una desgracia para la humanidad que esto ocurra. Y ocurrió. Pero bueno, yo salí tercero, ¿vale? En gran premio de Monaco, una buena, bueno, una explicación bastante buena detrás de estas dos bestias que son Astur y Andy el Messi. Y nada, empezamos la carrera, bueno, vamos a ver, porque en esta carrera hubo tres hechos que cambiaron mi carrera completamente para mal. Bueno, aquí tenemos el primero, lo vais a ver enseguida, este golpe que me dan, bueno, me obliga a soltarme la curva y por ello me ponen una especie de sanción en la que me piden que levante el pie. Y me adelantan dos, se aprovecha Andy el Messi, se aprovecha sobre todo este Sodef1 que es importante porque... Me va a frenarme bastante en esta carrera, ¿no? Bueno, nada, vamos a ver como... Bueno, en la carrera en lluvia, como podéis ver, debo decir, al igual que en España, que esta carrera que he hecho yo no ha sido mala, ¿vale? Lo que se refiere al ritmo, cuando... Sí, me dieron y tal, pero bueno, yo sube seguir mi ritmo y nada, me sirvió para remontar bastantes posiciones. Pero bueno, el primer hecho que va a condicionar mi carrera, ya lo acabáis de ver, es ese que veíais en la salida, ese golpe porque... Ya estaba segundo y me obligan... Yo no me salto la curva porque quería saltármela, sino porque por los sucesos golpes alguien me da y me obliga a saltarme esa curva. Vamos, que me cambia dirección el coche completamente. Y bueno, pues nada, ahora cuarto y nada. El problema va a ser que tengo delante a Sodef1, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que voy detrás de él y tengo más ritmo, vamos a ver cómo tengo más ritmo. Pero... Bueno, la verdad es que costaba bastante porque en este... Bueno, en Mónaco ir detrás de alguien en Mónaco no es fácil y menos aún cuando está en lluvia. Y encima, de vez en cuando, bueno, este hombre Sodef1 hacía algunos cambios que, bueno, que me dejaban un poco descolocado, ¿no? Porque obviamente en otros circuitos cuando el piloto que tiene delante hace cambios extraños como el de Pranji, por ejemplo, en Bahrein, puedes esquivarlo y tal. Pero aquí en Mónaco cualquier cambio que hagas si estás muy muy cerca te lo tragas porque no se puede esquivar a nadie. Es muy poco espacio y no se puede esquivar a nadie. Entonces vais a ver que, bueno, vais a ver cómo va la cosa. Quería decir antes una cosa, en fin, en esta carrera yo tenía muy claro que... O sea, aparte de intentar hacerlo lo mejor que puedas, hay unos ciertos objetivos que hay que tener en cuenta, ¿vale? El primero es que cuando estás detrás de alguien no hay que volverse loco, ¿vale? Si estás detrás, vale, estás detrás no ocurre nada. No se acaba el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estás detrás y te vuelves loco, que es lo que le puede pasar a mucha gente, es que acabas dándole a la gente y te sancionan y empiezan a asociarte un montón de veces y acabas descalificado. Entonces, para perder puntos, pues mejor no le des, simplemente quédate atrás e intenta hacerlo lo mejor que puedas. Bueno, me... SOT F1, bueno, me pongo detrás de él como vais a ver ahora. Me voy a acercar bastante. Hace algún otro cambio de dirección que me descoloca a mí, como digo. Y bueno, vais a ver lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero bueno, en lluvia la verdad es que está muy complicada la pista y yo intenté hacer todo lo posible para no darle a nadie. No, aquí me acerco mucho a SOT F1 y ya, bueno, ya empieza a hacer algún cambio extraño después de la última curva. Como digo, a mí me descoloca, ¿veis? Esos cambios muy raros. En fin, yo me... Digo, bueno, a ver. Estar muy cerca del piloto de adelante en lluvia es muy difícil porque cualquier cambio extraño que hace te manda a robar por culo. Sin llegar más lejos aquí. Bueno, este golpe yo no diría que es culpa suya ni culpa mía, la verdad, porque... Primera curva yo me estaba metiendo por el interior y él, no sé, se echa mucho para la derecha, en fin. Nada, aquí ya... Este es el segundo momento que condiciona mucho mi carrera, ¿vale? Me manda a la sexta posición de luchar por el podio, por la segunda posición he pasado a luchar por la sexta, ¿vale? Bueno, digo, hay que seguir, quedan muchas vueltas, Monaco puede ser una locura, hay que seguir tirando. Y nada, vuelta 3, bueno, seguimos detrás de... Ahora mismo estamos detrás de Tridani y bueno... Lo que yo estaba esperando, digo, bueno, yo no fui mal, yo veía que no iba mal, ¿vale? Iba bastante bien, lo que es el mes de Ritmo no iba muy mal. Estaba ahí bien, iba conduciendo bien, no veía que estaba muy... Muy presionado por la gente. Y bueno, voy a seguir haciendo lo que puedo y bueno, esperar el fallo de los demás porque Monaco en lluvia hay mucho fallo, ¿no? Efectivamente vamos a ver ahora un fallo del piloto que tengo delante, que es Tridani. Y aquí está, ¿vale? El fallo, bueno, salta la chican ahí haciendo algo raro y ahora va a trompear, lo vais a ver ahora. No sé cómo coño trompea, pero nada. Y bueno, lo adelanto. Hago un amago porque es que obviamente, si ese coche realmente no se hubiese hecho transparente, me lo hubiese tragado. Yo hice un amago para intentar esquivarle, pero realmente, si no hubiese sido transparente, el amago no hubiese servido de nada porque te lo tragas. No hay espacio para esquivarlo. Pero bueno, Astur ahí a su bola, haciendo vueltas rápidas, vueltas rápidas y yo, bueno, pues aquí digo, bueno, ya estoy quinto, hay que seguir luchando. Y bueno, ahora vamos a empezar la vuelta 4 y bueno, todo este tramo me voy a ir directamente a la vuelta 9. 9, inicio de la vuelta 9, ¿vale? Que lo tenemos aquí, bueno, en inicio de la vuelta 9. Porque todo este rato estoy recortando el que tengo delante, que es David Medina CR7, ¿vale? Yo estos tramos en los que estoy recortando a la peña, pues me los salto porque tampoco tiene mucha emoción, ¿no? Recortándole a David Medina, bajo la lluvia, por supuesto. Y bueno, ¿cómo sabía yo que iba bien? Porque me había separado de Albert, ¿vale? Me notaba, me notaba, estaba yo suelto en mi, estaba ahí en mi salsa, me estaba suelto, vamos, que veía que iba bien, que tenía confianza. Y bueno, la carrera iba bien, como digo, no tenía ningún problema con nadie, me escapé de los de atrás y van a seguir tirando, ¿no? Y me estaba acercando a David Medina, eso es lo que me estaba dando vida, ¿no? Me estaba dando vida que yo estuviera acercándome a los de adelante, eso siempre te da esa motivación para seguir tirando, ¿no? Y bueno, efectivamente me acerco y David Medina adelanta a Sote F1 aquí, cuando a mí se me viene el mundo encima. Digo, no puede ser otra vez Sote F1, que ya antes me he dado con él, no la quiero volver a tener otra vez. Digo, bueno, una parte de mí no quería acercarse, sinceramente. Mi deber como piloto y tal es obviamente ir a por él, intentar acercarme y adelantarle, ¿no? Una parte de mí, dentro de lo más fondo de mi corazón, una parte, una muy pequeña parte, una parte muy pequeña, mejor dicho, no quería acercarse a Sote F1, obviamente como piloto y como jugador y como buen competidor que soy y lo que quiero es acercarme y, como digo, intentar adelantar a todo el mundo, ¿no? Pero esa pequeña parte decía, no te acerques porque podemos acabar peor que antes incluso y volver a perder las posiciones que ya tenemos, ¿no? Obviamente no podía bajar el ritmo porque me diese miedo llegar a Sote, ¿no? Porque ya antes ya había visto que era un piloto difícil de tratar en estas condiciones porque, bueno, no sé si es el único, seguramente había más gente. De hecho, no va a ser el único porque lo vamos a ver después. Pero bueno, en mona con lluvia, el piloto delante, quieras o no, va a hacer movimientos extraños, ¿no? Y nada, pues digo, uff, no me quiero acercar, pero me estaba acercando, efectivamente, estaba clarísimo. No iba a bajar el ritmo por no acercarme, me estaba acercando y, nada, vuelta a 10, como podéis ver. Me estoy acercando muchísimo a Sote F1 y yo ya estaba cagándome en todo lo cagable. Y digo, bueno, que eso ha habido que ir a más cerca y ya veremos qué pasa después, ¿no? Pero nada, había que hacer casi, como digo. Y ya estaba muy cerca, vuelta a 10, ya estábamos prácticamente al lado. Y bueno, pues ahora va a ser una vuelta, dos, unas cuantas vueltas difíciles detrás de Sote F1. A ver, vais a ver, o sea, podéis ver que hace algún cambio extraño aquí, ¿no? Que es lo que a mí me daba miedo realmente, ¿no? Los cambios que hacen, que pueden hacer los pilotos extraños en estas condiciones y en Mónaco, ¿no? Que aquí, bueno, aquí podéis ver de un lado a otro lado y digo, me cago, la que me la lía otra vez, que me la lía. Y hoy ya estaba. Lo peor que puedo estar es tan pegado a él porque cualquier movimiento extraño que hace me da, ya, me da. Bueno, aquí se da la atención y digo, joder, madre mía, esto no hay que irlo aquí o no hay que irlo adelante. No sabía qué hacer ya, tampoco quería darle y armar aquí la marimorena. Y digo, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? Y desesperado. Esta situación fue, sin duda, la más difícil de toda mi carrera, lo digo en serio. Estaba estresado porque no sabía qué hacer. No podía adelantarlo porque es prácticamente imposible. Pero no podía estar más, o sea, no podía bajar el ritmo. Aquí era, si era o no, tenía que estar ahí pegado porque estaba yendo lo más rápido posible y eso. Y me acercaba muchísimo y digo, bueno, a ver, cabeza fría, no vamos a volvernos locos. Simplemente no vale la pena ganar, o sea, jugarse la posición y los puntos que tenemos por una posición. O sea, por intentar adelantar a este tío, ¿no? Tampoco pasa nada. Si me quedo aquí detrás, pues nada, me quedo aquí detrás. No voy a jugármela, como digo. Pues nada, tranquilito detrás de esos de F1. Intentaré adelantarlo, o sea, es decir, el cuarto no está demasiado mal. Obviamente lo que da rabia es saber que puede luchar por el tercero puesto, ¿no? Pero bueno, detrás de él tranquilo, cabeza fría. Si se da la ocasión, le intentaré adelantar y si no, pues nada. Estoy aquí detrás esperando cualquier fallo. Y nada, pues nada, tenía que hacer lo que vengo haciendo yo mucho en este Mundial de Suscriptores, ¿no? Intentar poner nerviosos al de adelante y esperar el fallo. Aquí por fin se va, se mete en boxes y digo, gloria, bendita, santa María, madre de Dios. Y bueno, fallo garrafal del juego, DRS. O sea, vaya fallo más garrafal. Es alucinante. DRS con neumáticos de lluvia y en lluvia. O sea, es un fallo garrafal, pero bueno. Digo, mira, me... Habéis visto qué rápido estuve yo ahí, ¿no? No tardé ni un segundo en darle al botón del DRS. Aunque realmente no tengo que esperar que me lo pongan para abrirlo. Porque en lluvia no te lo puedes esperar. Pero yo estaba mirando ahí, digo, a ver. Apareció y digo, bueno, mira, le doy. Me beneficio. Pero bueno, hay que tener cuidado con el DRS en lluvia porque... Obviamente es muy delicado, ¿no? Por eso lo prohíben, básicamente. Vuelta 12. Bueno, aquí ya empieza aquí la... Hay gente que ha parado y... Y bueno, yo creo que esta vuelta... Y por lo que parece, mis dos rivales de adelante, que son Andy, el Messi y Fed y Astur, pensaron lo mismo que yo, por lo que parece. Esta vuelta, hay mucha gente que entró en boxes a poner los neumáticos de seco. Y yo esta vuelta, realmente no la veía todavía para poner neumáticos de seco. Porque la pista estaba mojada. De hecho, al principio de la vuelta incluso empezó a llover más fuerte. Y entonces digo, bueno, me quedo en pista, ¿no? Pero efectivamente, bueno, ya pararía a llover. Pero yo creo que esta vuelta... Sinceramente, creo que con la estrategia acerté. ¿Por qué? Pues porque no lo pasé mal. Y cuando tú sabes que has fallado con la estrategia es porque lo has pasado mal en una vuelta con el neumático. Yo esta vuelta 12 no lo pasé mal con los intermedios. O sea, es verdad que la degradación estaba ya bastante alta. Pero degradación solo. No que el neumático no fuera el apropiado. En cualquier caso, digo, bueno, ya hay que entrar. Vuelta 12. No voy a esperar más aquí el 12 del tonto. Pero yo creo que acerté con la parada, como digo, a poner los blandos. Y bueno, aquí el cambio de alerón me va a perjudicar. Porque además del cambio de alerón, un Mercedes va a pasar por delante, que es el de Musgu. Este Mercedes que, bueno, la parada ha sido el doble de lenta. Suelen ser 3 segundos, 3,3, 3 segundos, 1, 2,2. Ha sido 6,8, ¿vale? Más del doble de una parada. Pero bueno, nada, me hace perder. Y esta parada tan lenta es lo que me hace perder la posición con Albert. Porque bueno, aquí podéis ver que pasa muy cerca y obviamente esa parada tan lenta me ha perjudicado. Lo bueno, lo bueno es que esa vuelta que estuve de más en pista me ayudó también a quitarme a SOT F1 de en medio. Porque mi idea era eso, hacer una estrategia diferente e intentar adelantarle la parada. Eso fue lo que hice, ¿no? Bueno, vamos a ir directamente a la vuelta 15, inicio de la vuelta 15, ¿vale? A ver si la encuentro, que tiene que estar por aquí. Inicio de la vuelta 15, aquí estamos, aquí estamos ya. Todo hecho el rato, como digo, recortándole a Albert lo que podía. Es verdad que no estaba SOT F1 ya, pero ahora sí estaba Albert, ¿no? Y tenía que adelantarlo. Digo, bueno, vas a recortarle. Porque bueno, a pesar del golpe y de la parada mala y de la salida, veía que podía luchar por el podio todavía, ¿no? Y bueno, ya sé que la gente habrá contado, o sea, ha habido dos hechos que han condicionado mi carrera por ahora. Habéis visto la salida y el golpe con SOT F1. Y ahora va a venir el tercero, ¿vale? Que aún no lo habéis visto. El tercer hecho que condicionó mi carrera, ¿vale? Bueno, estamos luchando por el podio, ¿no? Tenemos delante al señor Albert, que bueno, digo, a ver si puedo adelantarle. Me estaba acercando a un ritmo bestial. Me refiero, no a que mi ritmo fuera muy bueno, sino que me estaba acercando muy, muy rápido a Albert. Bueno, las primeras vueltas con los blandos no han sido demasiado buenas, pero bueno, hay que seguir tirando, como digo. Y bueno, aquí ya estamos muy cerca de Albert, ¿no? Cuando empiezo a ver que se pone nervioso, digo, bueno, el efecto, lo voy a llamar así, ¿vale? Para el efecto Javi, ¿vale? ¿Por qué llamarlo así? Bueno, por cambiar... ¿Qué va a ser el efecto Javi? Porque si alguien no lo sabe. Bueno, pero en vez de decir intentar poner nervioso al de delante, pues directamente digo el efecto Javi, así es más rápido. Una cagada, pero bueno, da igual. Bueno, voy a intentar hacer el efecto Javi a ver si funciona con Albert. Efectivamente, funcionaba porque empezaba a hacer unas cosas muy raras con el coche, digo, DRS. Digo, a ver DRS aquí, bueno, muy difícil. ¿Qué va? Aquí no va a ser, digo, bueno, pues sigo intentándolo. La pista seguía un pelín mojada, por eso los neumáticos de seco no iban especialmente bien aún, pero vamos, que iban bastante bien, ¿eh? Estaba un poquito mojada, pero vamos, que no iba mal con los neumáticos, ni mucho menos. Bueno, vuelta 16. Aquí Albert comete un fallo, ya sea por el efecto Javi o por la mierda que sea, pero casi estoy delante, digo, bueno, bien, 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 va, y ahora, pum, el primer choque. Pero ahora esto, esto es lo que me descoloca a mí, el segundo golpe. ¿Por qué me descoloca? Bueno, sencillamente porque, eh, habéis visto como él comete un fallo inicialmente, que me permite a mí intentar adelantarle, digo, bueno, está en la mía, ¿no? Voy a intentar adelantarle. Y ahora, bueno, le ha pasado lo mismo que le pasó a Pranjik en España. Toma una curva, o sea, toma la curva como si yo no estuviera ahí. Efectivamente yo estaba ahí, entonces, toma la curva pensando que el piloto no está en ese lugar, y yo sí estaba, ¿no? Entonces me da... Pero después del primer golpe yo seguía todavía recto, o sea, no era un golpe muy preocupante. Lo que pasa es que después él sigue acelerando, y como consecuencia de acelerar chocando conmigo, pues me hace trompear y me pone al revés. Eso fue lo que realmente me provocó el trompo, ¿no? El hecho de que siguió acelerando después del golpe. Este fue, como mucho habréis deducido, el segundo fallo que decide mi carrera, ¿no? Perdón, el tercer hecho que condiciona mi carrera porque estaba luchando por el podio y ahora estoy luchando por la sexta posición. Bueno, vamos directamente a la vuelta ya 10 y... a ver, a la cual nos vamos que no sé ni cuál irme. Vuelta 18, vamos a irme a verla. El inicio de la vuelta 18, porque... tengo que buscarla primero. Vale, aquí estamos, el inicio de la vuelta 18. Bueno, de nuevo está este tramo de carrera que acabáis de ver. Ha consistido prácticamente en recortarle a los que tenía delante que eran Eddy y Tridani. Bueno, escuché por radio hace un ratito, me refiero, en la radio de la carrera, me comentaron hace... Bueno, escuché... más que por la radio, no, sino por los micrófonos de la gente, ¿vale? Escuché que... que... bueno, le escuché decir a Eddy que estaba sancionado. Y digo, bueno, tampoco me voy a volver loco porque Eddy está sancionado, así que son... Sumo que se dan 20 segundillos, no voy a volverme loco. Pero ahora veo a Tridani y digo, hostia, que está con Tridani. Y digo, bueno, voy a intentar aprovecharme, voy a intentar acercarme a estos dos, a ver si puedo sacar tajada de la situación. Y bueno, así fue, ¿no? Intento acercarme. Eddy está sancionado, así que bueno, por lo menos estoy quinto, eso sí que lo sé. Y nada, intentar adelantarlo... bueno, estas dos vueltas quedaban tres, bueno, dos y media más bien. Y digo, bueno, vamos a intentar hacerlo como sea, si no, no he conseguido adelantar a nadie en la carrera. Que me hace pensar que voy a conseguirlo ahora, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí presionando por si acaso. Y bueno, voy a poner en marcha de nuevo el efecto Javi a ver si sirve de algo. Pero bueno, aquí Tridani con Eddy que están matando, como debe ser en Mónaco, como he estado antes con su TF1. Y bueno, comentaré también una cosa que, bueno, mientras veis la batallita, veo que por el micrófono muchas veces comentáis vuestras estrategias. O sea, a ver, ¿tenéis pesado parar antes? ¿tenéis pesado parar después? O yo en esta curva levanto el pie en tal momento. Señores, yo si soy vosotros, no... O sea, no digáis vuestros truquitos. O sea, vuestros truquitos son para vosotros, porque si lo decís al resto, a lo mejor el resto mejora. A ver, esto ya sé que suena un poco mezquino, por así decirlo, un poco de cabrón, ¿no? Pero bueno, aquí Eddy se choca y nada. Adelanto a Eddy, pero adelantar a Eddy no servía de nada, porque Eddy estaba sancionado, como digo. Queda una vuelta y media por Tridani y digo, bueno, a ver, venga, a intentar a que se pueda. Como estaba diciendo, ¿no? Bueno, decirle los truquitos al resto de jugadores, yo siempre os lo diría. Ya sé que suena un poco de ser un poco de cabrón, ¿no? Pero bueno, realmente esto es competición y... Bueno, competición, cuidado, una carrera, ¿no? Pero yo que sé, la gente lo que quiere es ganar, ¿no? Si le vas a contar los trucos al de al lado, pues ya me contarás y... No sé, vamos, es mi opinión, ¿eh? Puede parecer un poco, como digo, un poco de ser un cabroncete, pero bueno, no sé, vamos. Tampoco creo que en este juego haya trucos para... Suficientemente como para marcar la diferencia, pero bueno. Y bueno, última vuelta para arrancar, estoy muy lejos de Tridani. Digo, a ver, creo que tengo el DRS exactamente, ahora el DRS, digo, pero bueno, yo creo que está muy lejos. No, no, no puedo, no, es imposible. El DRS, nada, se acaba la recta y digo, yo creo que ya no hay sitio para adelantar. Solo queda una vuelta y... Y nada, está bastante lejos. Aquí no hay espacio para adelantar. Y digo, bueno, pero voy a intentar lo que se pueda, ¿no? Total, que pierdo. Bueno, Astura ahí ganando ya, casi vuelta de ventaja porque vamos, estamos empezando. Y bueno, digo, ya no queda tiempo físico, ni bueno. Ni tiempo ni espacio para adelantarlo. Estamos ya... Último sector, bueno, de segundo sector. Y digo, bueno, está muy lejos ya, no hay remedio. Voy a intentar seguirme cerca. Bueno, aquí me acerco, vais a ver que me acerco muchísimo en esta zona después ahora. Digo, cuidado, cuidado. Pero si es que aquí no hay espacio para adelantarlo, ¿qué hago, no? Último recurso, el efecto Javi, intentarlo al final. Y bueno, pues voy a dejar aquí con la sorpresa que ocurre al final. Que Eddy se descojonó al micrófono y yo empecé a reírme de lo que se empezó a reír él. Fue alucinante. En la última curva podéis ver aquí como Tridani se mete la hostia tremenda. Me confirmó después que le había puesto nervioso. Y digo, pues gloria bendita al efecto Javi que de algo sirve, ¿no? Al final, cuarta posición. Sinceramente esperaba un tercero. ¿Y por qué esperaba un tercero? Porque creí que Albert estaba sancionado por el golpe que me dio, ¿no? No estaba sancionado, esperaba un tercero, pero bueno, cuarto. No está nada mal, ¿no? Son 12 puntitos para la bolsa y nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta luego. Gracias.